A ti como te gusta el café. Descafinado de máquina con sacarina en vaso. Solo con hielo sin azúcar en una copa. Con leche y dos sobres de azúcar en una taza grande. Cortado con leche del tiempo y sacarina. Solo largo. Descafinado de sobre con leche caliente y sin azúcar. Cortado con hielo con leche fría. En cosas sencillas de la vida podemos elegir. En algo tan importante como la educación de los hijos también debemos poder hacerlo. Concertados. La enseñanza concertada beneficia a todos.